El Espíritu Santo Aquí andamos en la leche caliente. No, habla Recio. Si vas a hablar, habla Recio. Aquí ya nos echamos un pajarete de chiva. Aquí un pajarete de chiva con un piquete. Con un piquete. El piquete está bien mucho. Te quedamos con la hija. Te quedamos con la hija. Hola. Aquí andamos en la esquina de... ¿Cómo se llama esta? Es la carretera Manzanillo. La carretera Manzanillo y Quilpan. Con la de Colonia Brera Benito Juárez. Allá está el ingenio, miren. Y allá está la gasolina. Gasolinería. Y aquí está un parquecito. Miren qué bonito está aquí. Este árbol, miren qué grande tiene la raíz. Qué gruesa y qué grande. Aquí es la entrada para irnos a la colonia obrera. Pero está este jardecito aquí lleno de plantas. Muy bonito. Miren qué 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 bonito. Gracias.